Como siempre mis amigos me da mucho gusto saludarles el día de hoy. Hola a todos, hola a todas. Ya he estado subiendo cosas como debe de ser comúnmente dentro de mis videoblogs, tutoriales, etc. Y bueno pues en esta ocasión quiero platicarte de algo muy importante que ya está olvidado. Sin embargo todavía es importante tomarlo en cuenta porque en algunos lados te lo van a estar solicitando. Y estoy hablando de la licencia de locutor. Últimamente su servidor ha tenido la oportunidad de entregar licencias de locutor. Primero de entrada tengo que aclararles algo. Yo no soy la persona que firma para que se les entregue el certificado, o sea un aval para que les entregue un certificado. De repente mucha gente tiene como esa pequeña duda porque ha estado viendo en todas mis redes sociales como esta oportunidad de entregar la licencia. No, simplemente yo soy como una especie de interventor, un aval que va con la gente que firma del grupo radiofónico y que le digo tal persona, tal persona, tal persona, tal persona. Son aptos, ya están en el medio, entonces les corresponde que paguen obviamente por sus derechos y se les entregue su licencia. Y bueno pues la persona correspondiente firma, se entregan los papeles y se entrega la licencia. Primero que nada, déjame comentarte, ponerte un poquito en contexto lo que es la licencia de locutor y lo que a partir de qué sería principios de la década de los 90, año 92, 93, de repente cambió. Antes este documento se entregaba haciendo un examen, ya sea un examen escrito, si lo pasabas tenías derecho al examen oral. Se comentaba y se decía y era muy cierto que era muy difícil este examen, que no cualquiera lo pasaba rápidamente. Tenías como tres oportunidades para poderlo pasar, tanto el escrito como el oral. Y si después de esas oportunidades no tenías chance, se te cancelaba tu permiso en una estación de radio para que tú pudieras laborar. Cabe mencionar que en ese entonces cualquier persona podía tener derecho a hacer el examen, que no necesariamente se tenía que trabajar en una estación de radio, sino que el que hiciera iba y hacía el examen. Estaba como abierto y ya después, bueno, ya con tu licencia, si es que pasabas, ya podías tú buscar trabajo y era como más fácil. Sin embargo, las estaciones cuando te contrataban, daban como esta oportunidad, te decían, sabes que tienes que sacar tu licencia y pues te decían cómo era el trámite y tú tenías que hacer todo el trámite, valga la redundancia, para que se te pudiera entregar o hicieras este examen y se pudiera presentar. Como les dije, en el año 92, 93 aproximadamente, de repente el presidente en turno, en ese entonces, Carlos Salinas de Gortari, decidió cancelar el examen y que se hiciera de una sola forma. Entrando a una estación de radio a trabajar, entrando a una televisora a trabajar, la misma televisora, el dueño, no el gerente, no el director artístico, el dueño tenía que firmar una carta diciendo, fulanito de tal, tiene habilidades, tiene conocimientos, lo estamos contratando y obviamente pues va a pertenecer a nuestras filas, favor de entregarle la licencia. Palabras más, palabras menos. Y a partir de ese año es como se ha estado manejando últimamente, pero curiosamente hay muchas estaciones de radio que contrata gente que no tiene licencia y sobre todo, lo más cañón, que las estaciones de radio ya no hacen nada por generarte la licencia. Es por eso que surge esta oportunidad de poder generar o ayudarles a ustedes a generar este certificado, porque hay gente que yo conozco de mucho tiempo y que pues ha logrado muchas cosas, pero que le hace falta ese pequeño detallito que es la licencia de locutor. Entonces, si está dentro de mis manos ayudar, pues con todo el gusto del mundo, pero lamentablemente regresando al punto de 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 cocción de las estaciones de radio, pues tristemente muchas piensan como él no va a estar mucho tiempo, ya no va a estar mucho tiempo conmigo. ¿Para qué hago el esfuerzo? ¿Para qué lo genero? En teoría, el sindicato es quien lo maneja, quien debe gestionar precisamente lo de la licencia, pero lamentablemente, pues por unas o por otras hay muchos locutores hoy en día, muchos conductores de televisión hoy en día que no tienen licencia de locutor. Y otra cosa, ya casi no lo están pidiendo, pero ojo, de repente te lo pueden pedir. Y si es importante que lo tengas, porque hasta para grabar comerciales, hacer doblaje, necesitas tener tu licencia de de locutor. Es muy importante. Ahora, aquí en este caso, por ejemplo, yo se lo voy a entregar a esta chica de nombre Andrea Hermosillo. Aquí está su certificado. Hay algo muy importante después de haberse entregado. ¿Qué es esto importante? Aquí tengo una carta que la CEP le envía a la gente para que se dé cuenta que esto es una profesión. Lo voy a leer tal cual. Dice, estimado locutor, la Secretaría de Educación Pública a través de la Dirección General de Televisión Educativa y su Departamento de Certificación de Locutores le hace entrega del Certificado de Aptitud de Locutor que le faculta para ejercer esta actividad de manera legal a través de alguna difusora de radio o televisión en nuestro país, como lo garantiza el artículo 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Quienes laboramos en esta Dirección General de Televisión Educativa deseamos que la locución sirva para cumplir con el espíritu legal y moral plasmado en las leyes mexicanas que la regulan. Las actividades de la radio y la televisión están consideradas de interés público, por lo que todo lo relacionado con ello finalmente es un servicio a la sociedad entera. Esperamos esta actividad, le guíes siempre por el camino del esfuerzo y la superación permanente. Ello repercutirá en el bien de los habitantes de nuestro país. Atentamente, Jefatura del Departamento de Certificación de Locutores, Ciudad de México 2015. ¿A qué voy con esto? Si bien yo ayudo a que se entregue una licencia de locutor, yo no soy la persona que te va a decir, ¿sabes qué? Debes de portarte bien, debes de mantener una ética profesional, debes de ser una persona que se debe comportar a la altura. No, sino que la CEP en esta carta te está diciendo que tú, aunque ya tengas la licencia, debes de tener mucho cuidado con los comentarios, con las cosas que vas a hacer, con tus saliditas al aire, porque si realmente tú no desarrollas un buen trabajo, puedes perder la licencia, te pueden revocar la licencia. Por eso no a cualquiera se las entregamos, no a cualquiera les hacemos el trámite, tiene que ser alguien que realmente demuestre que ama esta profesión, que disfruta esta profesión, que le encanta la locución y que ya lleva años haciendo esto y que solamente le falta, como decía al principio, pues esta cereza del pastel. ¿Ok? Y esto lo comento porque últimamente, tristemente, mucha gente que he conocido, que se les ha entregado su licencia, no es mi caso, pero sí caso de otras personas, lamentablemente no hacen un buen uso. Piensan que con ese certificado ya pueden hacer angas o mangas o simplemente ya se consideran 100% profesionales. ¿Y qué creen? Nosotros somos personas que tenemos que capacitarnos en todo momento. No debemos dejar nunca de capacitarnos, al contrario, estar en constante capacitación, evolucionando, evolucionando junto con la evolución de los medios como tal, de todo lo que está pasando. Entonces, si es muy importante, si tú ya tienes tu licencia de locutor, si ya se te entregó, te la entregué yo, te la entregó otra persona, sí debes de tener mucho cuidado. Debes de ser extremadamente profesional. Debes ser una persona que su lenguaje sea exquisito y debes saber perfectamente que de lo que hables al aire, va a repercutir en la sociedad. Y si es algo que lamentablemente va en contra de una ética profesional, te vas a meter en broncas de que te pueden revocar la licencia y si te la revocan, lamentablemente no vas a poder tenerla nuevamente. Como repito, esto es una profesión. La manera en que la SEP ve que esto es una profesión es con esto, con la licencia de locutor. Bueno, pues démosle ese valor. Si no hay una licenciatura de locución, no hay una licenciatura de actor de doblaje, no hay una licenciatura en producción radiofónica o ingeniería en producción radiofónica exclusivamente, porque si las hay, obviamente, ingenierías, pero en producción radiofónica como tal, radio comercial, radio noticias, etcétera, etcétera. Si es esto lo que avala nuestra profesión, pues entonces vamos a enmarcar este reconocimiento, vamos a manejarlo como un título y vamos a portarnos como auténticos profesionales. No hagamos tarugadas, no hagamos que de repente nos vayan a quitar ese certificado. No nos creamos mucho. De repente hay mucha gente que piensa que por tener eso ya es la última coca del desierto, se siente así. Y no, tengan mucho cuidado. Aparte algo, por ejemplo, en mi caso, lo que yo les digo, si yo entrego ese certificado, en cierta manera, quien está dando ese aval soy yo. Si algo sucede, adivinen a quién le van a decir. ¿Quién va a quedar mal? Por eso siempre digo, mi reputación está en tus manos. Hay que tener mucho cuidado con este certificado. Si ya lo tienes, enhorabuena. Si no lo tienes, hay manera de sacarlo. Ponte en contacto conmigo. Pero, ojo, no es a cualquiera, número uno. Número dos, tienes que demostrar realmente que tú ya estás en el medio o que has estado en el medio. Y número tres, si no hay, como todo este bagaje, podríamos hacer un curso, que no sea como un curso de tantos meses, pero un curso en el que yo me sienta más tranquilo para poder ser ese aval y decir, fulanito, sutanito, lo puede tener. Espero te haya servido este videoblog. Si tienes dudas, comentarios, rodolfonavarrosanchez.gmail.com Recuerda que ya estoy en Facebook. Es Rodolfo Navarro, página social. Podemos ser amigos, claro, sin ninguna bronca. La fanpage, para que le des like y promuevas mi chamba, así como yo promuevo la tuya, es Rodolfo Navarro, página oficial, Twitter e Instagram, arroba actorrodolfo. Rodolfo, estoy a tus órdenes y como siempre encantado de que me veas, de que hagamos esto, no solamente un monólogo, sino que podamos platicar. Saludos a todos, a todas. Gracias y que tengan un excelente día, tarde, noche. No sé cuándo vayas a ver este video, pero bueno, un abrazo para ti y para todos. Que estén muy bien.